Música El aire y nuestros gas, nada cambia nada, difícil olvidarte estando aquí Oh, me quiero creer, cuando te amo y creo que hasta más que bien La guerra venenosa, no te deja ver, me siento mutilado y tan benedio Oh, ven y cuéntame la verdad, te entiendan Y dime por qué, no, 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 no fue, que me dejaste de amar Yo aún podría soportar, tu tanta falta de querer Aceptar, solía de escucharte y de un momento y ser Pensé que ya no había nadie más que tú Fui tu amigo y fui tu compañero Para no morir, muy profundamente Para no pensar en el cielo hasta la muerte Para no soñar, de amor roto a quitarme esta marruna Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 cómo fue que me dejaste de amar No podías comportar tu cantapantas de querer No, no, cómo fue que me dejaste de amar No, 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 cómo fue que me dejaste de amar No, 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 cómo fue que me dejaste de amar Tu cantapantas de querer No, no, cómo fue que me dejaste de amar No, no, cómo fue que me dejaste de amar